Bien fascinante lo que nos mostrabas, porque no es evidentemente una cosa exclusiva de las grandes competencias, pero la cetrería es bien popular, o sea, no es una cosa solamente de algunos, pocos, ¿no? Ahí está. Pero Jorge no está bien ahí con nosotros, Jorge. Sí, no, 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 por supuesto. Se iba a tirar el... ¿Iba a hacer el famoso vuelo del halcón, Jorge? Bueno, lo acabo de hacer, me tuve que tomar el bus, estoy en el cruz de yate ahora justamente en menos de dos minutos, este es el cruz de yate de Catar, podemos ver, estamos muy cerquita, y podemos ver muchísimo barco acá de San Mío, estamos listos para partir, cuéntenme. ¿Ese es un paradero de yate? No lo escucho muy bien. ¿Ese es un paradero de yate? ¿Un paradero de yate? Entonces pasa un yate y lo lleva, digamos. Oiga, Jorge, alucinante Catara, su mirada de Catarto, extraordinario. Mañana esperamos tenerlo nuevamente. Se quería subir a la palmera, Jorge, quedamos enchilados, Daniel me preguntaba. ¿Jorge, se quería subir a la palmera? No, estaba buscando el fondo, estaba mejorando el fondo. No, estoy esperando, estoy esperando la invitación acá de mis amigos. Ahí están. Que pronto nos vamos a pasar a comer, se iba a quedar aquí al ladito. Ahí está. Oye, muchísimas gracias entonces. Gracias, Jorge. Bueno, nos vamos a tratar de sorprender con otras muy buenas noches y que sigamos con tantas felicidades y éxito. Una última pregunta. ¿Quién es su camarógrafo? Harold Maynickles, que está acá haciendo una labor. Que salude el camarógrafo. Extraordinario. A ver, que se puede ser camarógrafo. Extraordinario Harold. Cámbialo ahí. Extraordinario Harold. Ahí está. Extraordinario. Cuando Jorge me ayudaba en la universidad, ahora lo tengo que ayudar a él. Me está devolviendo la grande Harold. Espectacular. Un abrazo para todos. Extraordinario. Gracias, Jorge. Me la mandaste. Un abrazo. Vamos al corto. Vamos con más.